¡Patria, honor, lealtad! Mujeres y hombres llegaron desde distintos lugares de Colombia para formarse como los nuevos subtenientes del Ejército Nacional. Llegamos nosotros los soldados a construir, a crear país. Fue un sueño cumplido, lo soñé desde pequeño. Mi papá fue militar también. Y a ellos se sumaron otros cadetes que vinieron desde diferentes países a prepararse en la Universidad del Ejército más reconocido de América Latina. Hice muchas comparaciones y llegué a la conclusión de que, como tal, en Colombia estaba la fuerza con mayor número de opciones. Militarmente nosotros salimos muy bien preparados. Ahora el Ejército Nacional cuenta con más de un centenar de oficiales profesionales al servicio del país, posesionados oficialmente por el propio presidente de la República. Quienes ascienden para empezar la comandancia y el servicio a la patria en todo el territorio. Se ve la inspiración de nuestra fuerza pública, de nuestro Ejército en la juventud de Colombia. Jóvenes que reciben la responsabilidad de liderar el futuro de la milicia nacional e internacional. Su experiencia será útil y clave en nuestro propósito de la defensa nacional. Escribirán en letras doradas las páginas de la historia de nuestro glorioso Ejército. Una formación que se materializa como un proyecto de vida. Sí, ya lo logré. Ya estamos ahí. Cumplido para estos héroes. Cumplido para estos héroes.